Este 21 de junio seguí las elecciones generales a través de la cobertura del colectivo de medios comunitarios de Cuyo Con corresponsales en Valle de Uco, Guaymayén, Godoy Cruz, Luján, La Valle y Las Heras Y los búnkers de cada frente provincial Seguinos en vivo a partir de las 16 horas Colectivo de medios comunitarios de Cuyo